Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro, de Taller College. Este es el informe diario para el día martes 28 de julio de 2015. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.1032, con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas, luego de que el precio quebrara el día de ayer lunes una línea de tendencia bajista en 1.1065, primer objetivo al cista, al cual sigue 1.1110 y 1.1150. Los soportes 1.1020, 1.0985 y 1.0955. Una corta línea de tendencia al cista viene guiando el movimiento de cruces que de todas maneras puede sufrir una baja en su precio hasta la zona de 1.11 en las próximas horas que constituye justamente la confirmación de la línea de tendencia al cista mencionada de muy corto plazo. Los indicadores anuncian justamente una baja del euro en la sesión americana con un indicador de fuerza relativa que sale de la zona de sobrecompra e ingresa, que ya está en zona de trading, a la baja, a punto de quebrar su 50% y esto Cástico 533 marcando una fuerte señal bajista. En el momento perdió velocidad en la señal al cista, perdón, y ahora se vuelca también a su línea media. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1.5590. Ante el dólar, una tendencia al cista, ahora del gráfico de 4 horas con objetivos en 1.5615, 1.5645 y 1.5675. Los soportes 1.5565, 1.5530 y 1.5490. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos. El quiebre de una línea de tendencia bajista que ya se había pronunciado el día 23 y que parece estar confirmado el día de hoy. Están dando fuerza a la moneda británica para las próximas horas. El dólar yen, en tanto, cotiza 123.73, una tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas, no obstante lo cual varios máximos descendentes constituyen una línea bajista que está a punto de ser vulnerada al alza ahora en 123.80, en cuyo caso 124.15 y 124.45 serán los objetivos alcistas a considerar. Los soportes 123.35, 123 y 122.45 son los puntos a considerar. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas ya confirmados en el RCI estocástico 5.33, momento a punto de hacerlo también al alza. El dólar canadiense por su parte cotiza a 1.30.15 ante el dólar, una tendencia que se mantiene en el cista en el gráfico de 4 horas, pero con una cierta lateralización de las últimas 4 jornadas y ya algo lejos de los máximos que tocó de varios años el día 24 con soportes para lo que queda el día en 1.29.60 y 1.29.10 al alza 1.30.55, 1.31, 1.31.35. El precio quebró una línea de velocidad en las primeras horas de hoy y ahora busca la línea de tendencia principal que pasa algo lejos del nivel actual por 1.28.70. Los indicadores de todas formas favorecen una recuperación del lúni en las próximas horas, divergencias fuertes entre el momento. RSI y la cruda de precios están anunciando, junto con el estocástico 5.33, una señal totalmente confirmada, un movimiento bajista de este precio. El dólar australiano por su parte cotiza a 0.73.12 ante el dólar, se aleja también de sus mínimos de varios años que tocó el día de hoy, en primera hora en 0.73.20, pero todavía no logra cambiar su tendencia bajista de corto plazo. Los objetivos alcistas son, muy cercano al primero, 0.73.25, 0.73.45, 0.73.80. Los soportes 0.72.85. Luego los mínimos mencionados de hoy, 0.72.50 y más abajo a la zona de 0.72.30. Estocástico 5.33 volcado al alza, pero todavía insisto, con muy poca fuerza dosis para ganar posiciones para las próximas horas. Debería quedar por lo menos una zona de 0.73.45 para, en ese caso, buscar nuevos máximos diarios. El dólar franco suizo en máximos de abril de este año cotiza 0.96.50, con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en esa dirección, en 0.96.75.0.97.05.0.97.25. Los soportes 0.96.30, 0.96.0.95.85. Los indicadores con señales alcistas moderadas, momento acelerando en estas últimas veras y dando velocidad a un movimiento que favorece claramente al dólar de cara a la sesión americana. El dólar peso mexicano, en tanto, cotiza a 16.23.30 con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas, pero con varias señales de cambio de tendencia para lo que queda del día. Una extensión de Fibonacci del movimiento que se inició en 15.16.05, que tuvo su máximo en 15.86, y su segundo mínimo en 15.62 extendió un 100% a 16.33, valor que habíamos visto ayer como objetivo alcista válido y que vuelve a ser hoy la primera zona de resistencia. Por encima de la misma, 16.41, 16.48 son los objetivos a considerar. Los soportes 16.20, 16.11.80, 16.05, con indicadores que, decía antes, se pronuncian en todos los casos con señales bajistas, momento ya a punto de dar señal en esa dirección, un RSI que se aleja de la zona de sobrecompra y estocástico 5.33, con señal totalmente confirmada a la baja. ¿Qué le falta de precio para que el peso recupere posiciones? Bueno, quebrar una corta línea de tendencia que está confirmando ahora mismo en 16.21 y si la quiebra tiene mucho más para ganar la divisa mexicana en las próximas horas. Los pales cruzados, el euro yen 136.50, con tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas y objetivos en 136.80, 137.25, 137.80 yen por euro. Los soportes 136, 135.45, 135, con indicadores que se presentan algo lateralizados sin señales importantes ahora mismo y con una corta línea de tendencia que une mínimos ascendentes pero que todavía no está cerca de ser vulnerada en dirección bajista. Si esto sucede, también el yen tiene para ganar en las próximas horas. El par libra hasta la línea yen, por su parte, cotiza 192.93, con tendencia ligeramente alcista, ahora del gráfico de 4 horas, con objetivos en esa dirección en 193.50, 193.95, 194.35. Otra vez aparece en la mira el gap que dejó el precio en 195 yen por libra el día 26 de junio. Los soportes 192.50, 192.15 y 191.65. Los indicadores en todos los casos volcados con señales claramente alcistas que están anunciando una recuperación, una victoria de la libra estadina ante el yen en la sesión americana. El petróleo sigue cayendo y cotiza 47.23 en estos momentos los futuros del WTI. Una larga línea que une máximos descendentes está por ahora lejos de ser vulnerada al alza y tiene los soportes en 46.70 mínimo del día hasta el momento y 45.80 con objetivos alcistas en 48.20, 49.40 y nuevamente 50 dólares para lo que queda de este día. Algo sobre vendido de petróleo con estocásticos 5.23 iniciando una señal alcista, pero por ahora sin patrones de cambio de tendencia. Finalmente la onza de oro cotiza 1.092.93 dólares con tendencia nuevamente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.086.35, 1.079.15 los mínimos de la semana pasada, 1.073.99. Al alza 1.105.20, 1.110.32, 1.118.80. Los indicadores con fuertes señales de alza, con una divergencia importante entre el momento y la curva de precios que puede estar justamente avisando que la onza no está vencida y que puede ganar posiciones en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.